Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video sobre Golang. El día de hoy tenemos un video muy interesante. Vamos a crear una aplicación un poco sencilla, un poco simple, pero nos ayudará a poner en práctica todos los fundamentos que hemos aprendido hasta el día de hoy. Para realizar esta aplicación tengo una lista de requerimientos, la cual nos ayudará a ir creando cada uno de los módulos o paquetes que necesitaremos para esta app. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a realizar es la función para obtener los inputs del usuario. En esta ocasión vamos a crear una aplicación que nos calcule los gastos, el promedio de gastos, los gastos más grandes, los gastos mínimos y todo eso. Así que vamos a empezar por este primer paso y para ello voy a crear un package. Este se va a llamar commands. Dentro de commands, como siempre, voy a crear un archivo de Go que se va a llamar igual commands y pertenece al package de commands. Dentro de commands vamos a crear una función que será exportada. Se va a llamar getInput. No recibe nada y devuelve un string. Por ahora vamos a poner return. Lo primero que tenemos que hacer en Go es buscar una manera de poder capturar todo lo que el usuario escribe en la consola. Cada vez que ingresamos, que abrimos nuestra terminal, podemos ir ingresando comandos. Al darle enter, estos comandos van a ser capturados por nuestra aplicación. Así que, bien. Para eso, tenemos la ayuda de un package de GoLand que se llama buff.io. Y para eso vamos a crear una variable. Una variable de reader. Será un puntero de buff.io.reader. La vamos a inicializar de esta manera. Así que, esta variable va a tener un acceso dentro de todo el paquete. Muy bien. Esto va a ser igual a buff.io.newReader. Y en esta ocasión vamos a indicarle que es la línea de consola. Así que, en este caso, vamos a utilizar el paquete os.stdin. Y, perfecto. Ya tenemos nuestro reader. Nuestro reader nos va a ayudar a estar capturando todos los inputs del usuario. Perfecto. En este caso, vamos a decir reader.readString. Y si vemos los parámetros que recibe, recibe un delimitador y devuelve un string o un error. Así que, en este caso, vamos a estar capturando strings. Vamos a estar capturando todos los caracteres que escriba hasta que dé un Enter. Hasta que presione la tecla Enter. Así que, en este caso, vamos a decir que vamos a capturar hasta que presione una contraplica y n. Que eso es el comando de Enter. Bien, aquí vamos a capturar nuevamente el valor que devuelve esto. Así que, capturamos el string y un error. Ya que estamos capturando un error, lo ideal sería devolver ese error también. De esa forma, podemos hacer nuestra validación estándar si error no es nulo. Vamos a retornar un string vacío y el error. Luego de eso, si todo está bien, simplemente vamos a retornar el string. Y, en la parte del error, vamos a retornar nulo o nil. Si regresamos a nuestro comando de main, podemos hacer uso de nuestro package commands. Punto getInput. Esto lo vamos a obtener dentro de nuestra variable. Si existe un error. En ese caso, vamos a detener la aplicación. Vamos a utilizar el package de log. Y vamos a pasar el error. Si todo está bien, por ahora vamos a probar. Vamos a utilizar fmt. PrintLine. Y vamos a pasar la variable que acabamos de capturar. Muy bien. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. GoRun main.go. Vemos que se quedó esperando a que yo ingrese un valor. Así que vamos a ingresar. Hola. Y luego me muestra ese comando de hola. Sin embargo, no está muy claro cuándo está esperando un valor y cuándo no. Así que vamos a agregar un pequeño indicador. Fmt. Print. Y vamos a indicar una flecha y un espacio. Y luego vamos a capturar el valor. Así que si volvemos a ejecutar nuestra aplicación, vemos que ya me aparece este pequeño símbolo que ya me indica que puedo ingresar valores. Bien. Si vemos nuestro requerimiento, dice que debemos obtener gastos de forma infinita hasta que yo ingrese un comando. Así que en ese caso regresamos a nuestra función main. Y dentro de nuestra función main vamos a agregar un ciclo for que será infinito. Vamos a quitar todo esto. Lo vamos a poner aquí. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer la pregunta. Si. Vamos a cambiar el nombre del valor. Vamos a decir input. Si el input del usuario es igual a una palabra que podemos definir. Vamos a decir. CLS. Que signifique close. Si eso es igual a true. En ese caso vamos a cerrar el ciclo. Y vamos a imprimir algo en la consola. Vamos a decir. Closing. Así que ahora si ejecutamos nuevamente nuestra aplicación, yo puedo estar ingresando valores. Todos los que yo quiera hasta que yo ingrese CLS. Doy enter. Y no pasa nada. Eso es. Precisamente porque hay un pequeño error en. Como estamos haciendo el comando. Si regresamos a nuestra. Función de get input. Y antes de retornar todo esto. Vemos. Cuál es el valor verdadero que tiene esta variable. Y para eso vamos a utilizar nuestra función de len. Y adentro vamos a poner str. Vamos a identificar algo muy interesante. Y eso es que si yo pongo go run. Y escribo 1, 2, 3. Vemos que el valor total de este string es 4. A pesar de que solo estoy ingresando 3 caracteres. Eso es. Porque. Yo estoy leyendo también este carácter. Este carácter. Me está. Ocupando espacio en esta variable. Así que. Cuando yo estoy comparando. Contra CLS. Nunca va a existir. Tendría que decir CLS. Contra pleca N. En ese caso si. Funcionaría. Pero no es lo correcto. Así que para eso vamos a remover. Este carácter. Ya del string que estamos obteniendo. Bien. En ese caso vamos a hacer uso de nuestro. De nuestro paquete de strings. Punto replace. Y en replace vamos a pasarle la variable de str. Vamos a decir cuál es el string que queremos quitar. En ese caso es contra pleca N. Y con qué valor lo vamos a reemplazar. Bueno lo vamos a reemplazar con algo vacío. Y aquí vamos a poner 1. Esto me devuelve un string. Simplemente lo vamos a asignar nuevamente. A la variable. Variable de str. Y ahora si yo ejecuto nuevamente la aplicación. Y ejecuto unos 3. Y pongo CLS. Ahora sí. Ya captura el valor como debe. Muy bien. Ya tenemos el primer requerimiento completado. Ok. Vamos a crear un nuevo package para poder calcular todo esto. Así que nuevamente vamos a crear un package que se va a llamar expenses. Expenses.go. Y dentro de aquí pertenece al package de expenses. Si vemos los requerimientos. Lo primero que puedo obtener es el promedio. Así que vamos a crear una función. Que se va a llamar average. El cual recibe una lista. Va a recibir una lista. De valores. Estos valores deberían ser. Tipo float. Así que vamos a decir. 3 puntos. Y float 32. Vamos a utilizar 32. Porque cada valor no debería ser tan grande. Y al final vamos a devolver. Un float 32 también. Porque vamos a devolver el promedio. Vamos a crear una variable que se llame sum. Y es de tipo nuevamente. Load 32. Al final vamos a retornar sum. Entre. El total de expenses. Muy bien. Si notamos. Nos está marcando una línea roja. Porque no es permitido. Hacer operaciones. Entre una variable que es de tipo float 32. Y una variable que es de tipo int. Lent. Me devuelve un int. Así que vamos a castear. Esto. Vamos a decir float 32. Paréntesis. Y por último cerramos el paréntesis. De esa forma. Vamos a castear lo que nos devuelva Lent. Hacia una variable float 32. Y eso nos va a permitir hacer la operación. Bien. Así que nuevamente vamos a hacer un ciclo for. En este caso vamos a decir que es. XP. Que es igual a range de expenses. Y en este dentro del ciclo. Vamos a retornar la sumatoria. Más igual. Expand. Perfecto. Si revisamos. Este siguiente punto. Dice que debemos mostrar un resumen. Así que probablemente sea necesario mostrar. Cuál será el valor total. No solo el promedio. Así que en este caso. Vamos a crear una nueva variable. Perdón. Una nueva función. La cual haga exactamente esto. Y en este caso. Vamos a copiar este código. Vamos a retornar sum. Y significa que podemos eliminar esta parte de aquí. Y simplemente llamar la otra función. Sum. Y vamos a pasar todos los expenses. Que estamos utilizando. Como son múltiples valores. Por eso utilizamos los tres puntos. Y para. Esto nos devuelve al final. Un arreglo de valores. Si vemos nos devuelve un arreglo. Para pasarlos. Para. Destructurarlos. Vamos a utilizar la misma sintaxis. Solo que al contrario. Solo vamos a mandarle los tres puntos. Muy bien. En este caso. Ya tenemos nuestras dos funciones principales. La segunda. Sería. Obtener el máximo. Y el mínimo. Vamos a hacer eso. Fun. Max. Nuevamente copiamos esto. Vamos a crear una variable que se llame max. Que es de tipo float 22. Vamos a retornar. Al final. Dentro tendremos un ciclo for. Por último vamos a tener nuestra función de func min. Y vamos a hacer algo muy similar a la anterior. Donde tenemos una variable float 22. Retornamos min. También tenemos nuestro ciclo for. Sin embargo dentro de. Este ciclo for. Vamos a decir si min. Si exp. Es menor que min. Vamos a decir que min. Va a obtener el valor de exp. Sin embargo. Vamos a hacer un par de variaciones extra. Si. El valor total. De exp. Si la cantidad de items. Es igual a cero. En este caso. Retornamos cero. Luego vamos a mover esta declaración más abajo. Y min. Va a ser igual. Al primer valor. Que tenga en la red. Muy bien. Ya tenemos nuestras funciones que nos ayudan a calcular todos los resúmenes que vamos a utilizar. Marcamos con una X. El que ya tenemos listo. Ahora tenemos que mostrar este resumen en la consola. Y vamos a regresar a nuestro package de commands. Dentro de commands vamos a crear dos funciones por ahora. Ya que tenemos una función que vamos a mostrar todo en la consola. Y tenemos otra función donde vamos a exportar eso mismo a un archivo txt. Así que vamos a crear esos comandos. Esas funciones. Func show in console. Y func export. Muy bien. Vamos a enfocarnos en la función de show in console. Dentro de show in console. Vamos a recibir el arreglo de todos los valores. Así que vamos a recibir expenses. Este es un arreglo. O un slice de Flow32. Con esta lista de expenses. Vamos a irlas mostrando en nuestra consola. Así que lo primero que vamos a hacer es recorrer esa lista. Nuevamente. Tenemos expense. Va a ser igual a range. De expenses. Y por cada una de estas. La vamos a ir mostrando en una línea en la consola. Para esto voy a crear una nueva variable. Se va a llamar builder. Esto. Builder va a ser igual a. Strings. Este va a ser un string builder. Si han utilizado otros lenguajes que tienen string builder. Saben muy bien de qué se trata. Para los que no. Simplemente es una variable que empieza a capturar los valores y los mantiene en buffer. Y al final podemos devolver un string concatenado. Sin tener que estar creando por cada iteración un string nuevo. Con esto ahora podemos empezar. Fmt.sprintf. Va a tener un formato que dice. Expense. El valor que tiene es expense. Que es de tipo float. Pero a ese float queremos que tenga dos puntos decimales. Así que en Golan para indicar eso vamos a indicar 6.2. Luego vamos a pasar el valor que se va a reemplazar en eso. Que es el valor de expense. Y eso vamos a decir que se va a guardar en builder. WriteString. WriteString al final del ciclo. Yo voy a mostrar eso en la pantalla. Así que por ahora para probar vamos a mostrar eso en la consola. Así que printline. Builder.string. Y al final de esto quiero que haga un salto de línea por cada uno de los valores. Vamos a eliminar esto. Y esta parte se mantiene. Vamos a estar pidiendo un input por cada uno de forma infinita. Hasta que ingresemos el comando de CLS. Luego de eso vamos a decir commands.showInConsole. Y vamos a mandar todos los expenses de tipo float32. Sin embargo, este input que estamos recibiendo es de tipo string. Así que vamos a tener que guardar todo eso en tipo float32. Y vamos a tener que convertirlos. Así que primero que nada vamos a crear nuestro valor. Expenses. Que es de tipo float32. Eso lo vamos a mandar aquí. Y en este caso vamos a convertir string.convert de string a float32. Así que vamos a utilizar la función de parseFloat donde le pasamos un string que es de tipo input. Es nuestra variable input. El size que es de 32 bits. Y esto nos devuelve el valor. También nos devuelve un error. En caso que haya uno. Y nuevamente hacemos nuestra validación de siempre. Al final, a expenses vamos a agregarle ese valor que acabamos de obtener. Expense. Muy bien. Repasemos. Vamos a tener un ciclo infinito. El cual va a estar pidiendo un input al usuario. Si el input que ingresó el usuario es igual a CLS. Vamos a salir del ciclo. Y vamos a mostrar esto en la consola. Si no es CLS. Significa que vamos a tratar de convertir ese string a un float32. De 32 bytes. Al convertir ese float de 32. Lo agregamos a nuestra lista de todos los valores. Y por último, cuando salimos del ciclo, esa lista es la que estamos pasando a nuestra función de show in console. Muy bien. Ya tenemos esto. Así que vamos a probar nuestra aplicación. Go run. Y vamos a mostrar un valor de 23, enter, 43, 121. Y vamos a poner CLS, enter. Y ahora vemos que entró a la función de show in console. Me está mostrando el expense de 23, 43 y 121. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo un valor que no se puede convertir como este? Vemos que no pudo convertir hacia float32 el input de ASD. Creo que en este caso podemos omitir el error. Así que en caso que haya un error, no vamos a detener la aplicación. Simplemente vamos a volver a pedir otro input. Así que vamos a decir continue. Continue. Y ese valor que no se pudo convertir, no lo vamos a agregar a nuestra lista de valores. Simplemente volvemos a preguntar por otro valor. Muy bien. Estamos casi listos. Así que solo nos queda modificar un poco esta función de show in console. Así que vamos a agregarle un poco más de detalles. Así que antes de todo, vamos a decir fmt, println y un string vacío. Esto es simplemente para hacer una separación entre el resumen y los comandos que estábamos ingresando. Luego de eso, vamos a ir ingresando estos valores. Al final de la lista de valores, vamos a mostrar los totales. Así que vamos a preguntar. Vamos a obtener el índice que estamos iterando. Si este índice es igual al tamaño de expenses. Menos uno. En ese caso, vamos a decir fmt, println. Vamos a hacer otra separación. Y vamos a empezar a agregar más valores. En este caso, voy a copiar esta parte de aquí. Y ahora voy a decir total es igual a expenses. Y aquí tenemos un pequeño problema. Porque estoy utilizando el nombre de expenses para esta variable. Sin embargo, el package que yo acabo de crear también se llama expenses. Así que no puedo utilizar el nombre del paquete. En ese caso, vamos a renombrar esta variable. Y vamos a decir expenses list. Y ahora aquí puedo decir expenses. Y hago alusión al nombre del paquete. Punto sum. Y aquí voy a pasarle la lista. Luego de eso, quiero mostrarnos solamente el total, sino también los demás valores. Vamos a copiar esto de aquí. Y necesito el total, el valor máximo, el valor mínimo y el promedio. Así que simplemente vamos a renombrar esto, a reemplazar. Max, min y average. Hagamos nuevamente la prueba. Vamos a decir 10, 10, 20, 30, 40, CLS. Ah, me equivoqué. CLS. Y vemos que están todos los valores. Me muestra el total, que es la sumatoria de todos. El máximo gasto fue de 40. El mínimo es de 10. Y el promedio que estoy gastando es de 22. Ahora estamos casi listos. Ya tenemos la tercera requerimiento. Ya tenemos el tercer requerimiento listo. Vamos a marcarlo. Y solo nos queda poder exportar esto a un archivo TXT. Muy bien. Antes de pasar a esto, vamos a hacer un poco de refactorización. Ya que lo que vamos a exportar es exactamente lo mismo de aquí. Significa que este código lo vamos a reutilizar. En ese caso, vamos a crear una nueva función. Y esta se va a llamar el contentString. Esta función, lo único que va a hacer es que me va a devolver todo esto que está construyendo el builder en un solo string. Voy a copiar esto de aquí. Todo esto. Lo vamos a cortar. Lo vamos a pegar. Vamos a pedir nuevamente la lista de expenses. Voy a retornar nuestro builderString. Pero, antes de todo, voy a crear una lista de variables para no estar llamando esto de esta manera. Que sea un poco más limpio. Así que vamos a decir... Min va a ser igual a expenses.min y vamos a pasar de la lista. Max va a ser igual a expenses.max. Lista. Total va a ser igual a expenses.sun. Lista. Y por último, average va a ser igual a expenses.average expenses. Luego, simplemente reemplazamos los valores. Es más, podríamos simplificar un poco más esto. O abstraer más este código. Podríamos decir expenses.details. Donde, nuevamente, recibimos la lista de valores. Y en este caso, vamos a retornar todos estos de aquí. Recordemos que en Golan es posible retornar más de un solo valor. Hasta ahora hemos visto casos donde retornamos el valor y un error, si es que existe. Pero eso no significa que solo se pueden devolver dos valores. Se pueden retornar cuantos uno necesite. Así que vamos a hacer eso. Max.min. Average. Y total. Que todos son de tipo float32. Todos estos valores van a devolver esta función. Y vamos a retornar esto. Vamos a pegarlo de esta manera. Y como estoy utilizando el mismo nombre, como estoy utilizando el mismo nombre para la variable, el mismo nombre que estoy devolviendo aquí, vamos a utilizar simplemente el igual. 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 ¿Por qué? Porque cuando hacemos este tipo de, cuando nombramos las variables que vamos a retornar, Golan automáticamente está inicializando estas variables y las podemos utilizar aquí. Esto significa que al final podemos decir simplemente return. ¿Qué pasa si nuestra lista está vacía? Podemos hacer esa validación. Si el valor total de los ítems de la lista es igual a cero. En ese caso podemos decir return. Y en ese caso estaríamos retornando los valores mínimos de cada una de estas variables. Por último regresamos a nuestra función de contentString y podemos obtener esos valores. ExpenseDetails está recibiendo la lista y me devuelve max, min, average y total. Son los valores que me está devolviendo. De esa forma este código es un poco más corto y más legible. Perfecto. Significa que en este caso, en la función de Showing Console, lo único que tenemos que mandar a llamar es contentString, contentString, pasarle la lista de nuestros valores. Entonces, y eso es todo. Vamos a probar. Ok, vamos a decir 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Y ahora vemos todos los gastos que hemos hecho. Un total de 210, el máximo fue de 60, 10 y el average es de 35. Así que muy bien, tenemos exactamente lo mismo que ya funcionaba, pero ahora nuestro código está un poco más ordenado. Ahora que ya tenemos estas funciones listas, solo nos resta poder configurar nuestra aplicación para exportar todo esto en un archivo de TXT. Y para hacer eso, necesitamos introducir un nuevo concepto que son los flags. Yo lo que quiero es que al ejecutar nuestro programa, podamos pasar un comando que diga export. Y si pasamos eso, vamos a exportar nuestro archivo. Si no, pues simplemente lo va a mostrar en la consola. Así que para eso, vamos a regresar a nuestra función de main. Y dentro de todo esto, vamos a empezar a utilizar el package de flag. En Golan es muy fácil pedir argumentos a la consola. Así que vamos a decir flag.string. Vemos que string me pide el nombre de la variable o del flag. ¿Cuál es el valor? Este sería el valor inicial en caso que el usuario no escriba nada. Y una breve descripción de cómo se utiliza o qué es lo que hace. Ok, vamos a escribir export. Luego de export, el valor por defecto será vacío. Vacío. Y una breve descripción. Exports. Details. Esto al final me devuelve un puntero de string. Y de esa forma podemos utilizar export. También podemos utilizar otro tipo de función que sería string var. Y en este caso, aparte de todo esto, nos va a pedir la referencia de una variable. Así que podemos decir var export, en este caso es de string. Y le pasamos la referencia de la variable. Así que decimos ampersand export. Y ahora podemos quitar esta parte de aquí. Y seguiría funcionando de la misma manera. Export lo que va a recibir es el nombre del archivo con el que vamos a exportar nuestros valores. Así que si el valor total de export es igual a cero, significa que no ingresaron nada. Así que vamos a mostrarlo en la consola. Muy bien. Para nuestro caso, vamos a hacer uso del puntero. Vamos a quitar todo esto. Vamos a decir export. Así igual a cero. Vamos a utilizar la función string. Y en caso que export sea nulo, significa que no se utilizó el comando. En este caso vamos a utilizar show in console. Si no, vamos a utilizar la función de export. Así que solo nos resta terminar de codificar export. Muy bien. Vamos a empezar con la función de export. Así que lo primero que necesitamos es crear un archivo. F y un error. Esto va a ser igual a os.create. Create nos pide el nombre del archivo. Así que le pasamos filename. Tenemos también la lista de todos los valores que vamos a recibir. Y filename. Perfecto. Si existe un error, vamos a retornar. Ese error. Si no existió ningún error, vamos a decir f.close. Sin embargo, no podemos ejecutar este f.close en este punto porque necesitamos hacer más cosas. Y no lo podemos hacer hasta el final porque si existe un error, nunca lo vamos a ejecutar. Así que en Golan existe una palabra reservada llamada defer. Lo cual lo que hace es que va a ejecutar este comando hasta el final de todo lo demás. Hasta el final de este return, Golan va a ejecutar automáticamente esta función. Muy bien. Ahora vamos a crear un writer. Para eso vamos a declarar w. Va a ser igual a nuevamente buff.io.newWriter. Vamos a utilizar newWriter. Y en este caso vamos a pasar la variable de f. Luego, writer tiene una función que se llama writeString. Ya que nos está pidiendo un string y nosotros ya tenemos nuestra función de contentString, simplemente se la pasamos. Y a contentString le pasamos la lista de nuestros valores. WriteString es posible que nos devuelva un error. Así que vamos a capturar ese error. Nuevamente, si el error es igual a nulo, vamos a retornarlo. Por último, ejecutamos w.flush. Y esto lo que va a hacer, flush es que va a guardar nuestro archivo en el path que le hemos indicado. Flush retorna un error. Podríamos capturarlo igual que aquí. Pero ya que solamente retorna el error, es más fácil decir return w.flush. Nuevamente, creamos el archivo. Si hay un error, lo retornamos. Decimos defer.close, lo cual significa que en cualquier punto que hagamos un return, Golan automáticamente va a ejecutar este close. Ya sea aquí o ya sea en el último. Luego creamos un writer, lo cual simplemente nos ayuda a escribir el contenido a un buffer. Y por último, ese writer, vamos a guardar el contenido en nuestro sistema operativo. Perfecto. Ahora, ya que tenemos nuestra función de export, podemos completar nuestro código, en el cual vamos a utilizar el contenido del flag de export y la lista de expenses. Sin embargo, para esto nos hace falta un último paso, ahora que recuerdo. Y es que, para que todos estos flags funcionen, tenemos que mandar a llamar una función dentro del package de flags que se llame, se llama parse. Así de simple. Con esta función, Golan va a parciar lo que hemos escrito en la consola hacia estas variables. Muy bien, vamos a cambiar un poco la lógica, así que vamos a utilizar un valor por defecto. y nuevamente vamos a regresar a nuestra variable de export de tipo string y vamos a utilizar flag.string.bar. Luego vamos a utilizar la referencia de export y todo lo demás siguiendo. Sigue igual. Vamos a quitarle esto de aquí. Y en este caso, vamos a decir que si export es igual a algo vacío, un string vacío, vamos a utilizar showInConsole, si no export. Ok, vamos a probar. GoRun, no estoy pasando ningún flag, así que si yo ejecuto esto, me muestra el showInConsole. Ahora, si yo ejecuto GoRun y escribo menos export y el nombre de export va a ser igual a expenses.txt 10, 20, y CLS, vemos, si vemos a la par, a mi derecha, que ha creado un nuevo archivo que se llama expenses.txt. Si yo escribo, si le doy clic, es un archivo de txt, el cual tiene este contenido. Ahora vemos que sí está funcionando. Si yo no le paso nada, vemos que me da un error. Dice que la variable, o el argumento export, que la variable de export necesita tener un argumento, así que no hay problema. Parece que todo está funcionando como debería. Vemos que me está mostrando aquí el total en esta parte, así que como tenemos todo nuestro código muy bien estructurado, yo puedo ir perfectamente a nuestro content string y puedo decir aquí contraplica n y acá también contraplica n. No es necesario, pero si yo ejecuto nuevamente, si reviso expenses.txt, ahora sí me está mostrando cada uno de los valores en una línea. Y bien, ya que hemos terminado, podemos marcar nuestra última tarea como finalizada y ya tenemos todo listo. Es cierto, el video de hoy ha sido un poco más largo que de costumbre, pero espero que hayamos tocado todos los temas que hemos visto en los videos anteriores y esto nos ha ayudado a comprender un poco más cómo utilizar cada uno de los conceptos. Cómo separar nuestro código, cómo tener funciones privadas, funciones públicas y cómo separar nuestros packages en diferentes partes. Así que, bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Los espero a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!